Recibimos la llamada, Andrés Granier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchos saludos. Cuando llamaste, los chocos preguntaron, ¿a dónde está Granier? Ni modo que lo niegues, que tú no le robabas. Así que una demanda, te fuimos a poner. ¿Qué crees, chelito? Supimos que robaste, desde la inundación. Y en cajas de cartones, guardaban los millones. La gente ya lo sabe, el chelo les mintió. Y en la refaccionaria, estaban en cartones, toditos los millones de tu administración. Ahora que llamaste, por fin nos enteramos, que compraba zapatos. Chelo, eres un cabrón. Mira, yo pienso que ha sido una batalla, ha sido una, ha sido una batalla muy grande en contra. La gente se encabrona, pues tú no las visitas, no más las entrevistas, no más hablas con Chuy. Y el que era de finanzas, le dio su secretaria. ¿Quién guarda los millones en cajas de cartón? Bueno, yo hice lo mejor que pude, puse mi mejor empeño, y será la historia la que juzgue al final de cuentas.